hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es 19 de octubre miércoles y me acaba de llegar la big box de octubre y como veis está sin abrir la quería abrir aquí con vosotros y con vosotras como siempre a ver si lo puedo si lo puedo abrir mirar mirar qué caja más chula es rosita así con degradados un poco más clarito un poco más oscura me encanta esta caja además es una caja de cartón duro que luego te sirve para meter un montón de cosillas o sea que súper bien aquí viene el cacharrito oeste de los 10 euros de descuento en la tienda y las cositas que nos van a venir en la cajita en primer lugar lo que nos aparece es esto esto es sabías que el ph de tus axilas es ligeramente más alcalino que el resto de la piel el esfoliante que tienes en tus manos está formulado para mantener el ph de la zona equilibrada evitando que con el tiempo sudes más y tengas malos olores elimina las bacterias que causan el mal olor y mantendrá tus axilas frescas hasta 16 horas después de utilizarlo gracias a sus ingredientes naturales y a la ausencia de productos químicos agresivos exacto para todo tipo de pieles genial pues muy bien es tamaño venta 75 mililitros o mililis se supone que vale 24 euros o sea que no está nada mal es un esfoliante de café para las axilas y oye pues pues no está nada mal yo de estas cosas nunca las he probado pero hoy por las probaremos a ver qué tal otra cosita que nos viene es esto que no sé muy bien qué es esto a ver no sé si lo encuentro aquí esto es un gel limpiador este limpiador que hemos incluido en tu bisbox de octubre revolucionará tu rutina de limpieza gracias a su tecnología tris enzimática patentada dejará tu piel impecable suave y radiante además de contiene morina antioxidante y y que más y seta por ya que hidrata rejuvenece y fortalece en la piel no se puede pedir más a un limpiador pues no pues yo esta marca nunca la había aprobado y bueno pues probaremos a ver qué tal a ver si es verdad todo lo que dice este es el tamaño mini de 30 mililitros el tamaño de ventas serían de 200 y costaría 45 pues no está nada más otra cosita que nos sale es esto es una paleta de correctores mira así con su espejito voy a quitar el plastiquete para que se vea mejor veis esto está súper bien a ver es como cremosito vamos a hacer un swatch es así muy cremosito dependiendo de lo que tengas que tapar no se ve prácticamente no se ve prácticamente nada o sea que que muy bien veremos a ver si es verdad que disimula las ojeras o sea que muy bien muy bien esta pinta tiene una pintaza bastante interesante noches en vela que pasan factura granos que aparecen cuando menos te lo esperas olvídate de las ojeras e imperfecciones con esta paleta de correctores con una gran grama de cuatro tonos fácilmente mezclados conseguirás descubrir de cubrir bolsas ojeras y granitos en pequeñas y en pequeñas imperfecciones en un abrir y cerrar de ojos pues muy bien pues esto siempre viene genial porque yo por ejemplo cuando me pongo mala siempre algún algún traicionero grano sale por ahí o sea que esta clase de cosas muy bien y para los que tengáis muchas ojeras o lo que sea pues también viene súper bien muy bien muy bien me encanta me encanta mi regalito otra cosita que me sale aquí es esto que esto es una mascarilla capilar efecto brillo si tu caballo está un poco apagado y necesitas una solución rápida pero efectiva no busques más la mascarilla con una con sus a ver es que a ver que me he perdido me he perdido con sus amoniácidos y filtros mantiene el color vivo y vibrante de tu cabello además de dejar de dejarlo nutrido revitalizante y brillante hemos mencionado que hace todo esto en tan sólo 60 segundos es una solución rápida y sencilla para lucir tu mejor melena pues esto está súper bien porque siempre hay momentos en los que está un poco más apagado o lo que sea y oye esto nunca viene mal este es el tamaño mini de 30 el tamaño de venta sería de 200 y costaría 22 al ser de 30 y al tener el pelo largo pues no creo que me valga para más de dos veces como mucho pero bueno la cuestión es probarlo y si se ve que se necesita que te gusta o lo que sea pues se compra y está viendo ya la marca y que te funciona y todo pues no está nada mal otra cosita que me ha salido es esto esto es se trata de un superhéroe para la piel esta línea emulsión de rápida absorción ayuda a hidratar y recuperar la piel de todo el rostro tu efecto antioxidante y reconfortable te dejará con una agradable sensación para que te sientas bien tanto fuera como por dentro además no sé no se encanta porque se adapta a para pieles sensibles o sea exacta para pieles sensibles o sea por lo tanto para toda clase de pieles esto está súper bien es tamaño mini de 15 el tamaño de venta sería de 200 y costaría 29 con 95 bueno yo soy partidaria de de usar productos pequeños por la sencilla razón de que así los acabas porque si es muy grande no tienes vida para acabarlos y si y si te gusta te funciona o lo que sea al ser tan pequeño enseguida lo acabas y si te gusta pues ya sabes la marca que eso o lo que sea y la compras o sea que a mí no me disgusta que sean tamaños pequeños y luego la última cosita que me ha salido es esto esto es un ser un antioxidante antioxidante con vitamina c este ser un combina el bau chiu la alternativa vegana al retinol con la vitamina c para crear un combo antioxidante que protege la piel de las agresiones externas como las contaminaciones medioambientales y los rayos uv de la luz solar evitando el envejecimiento prematuro en pocas palabras mejor la elasticidad y la firmeza de la piel y disminuye las líneas de expresión si los y los signos de envejecimiento o sea que esto es tamaño venta de 30 mililitros a ver vamos a sacarlo de la caja apos el frasquito parece interesante son 30 mililitros es tamaño venta y se supone que el precio es de 48 con 50 o sea que esto es maravilla de la vida en versión power me encanta me encanta y hasta aquí mi cajita de octubre espero que os haya gustado mi cajita y hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós